Acatar la delincuencia, hay que luchar contra la delincuencia, no contra nuestro mismo pueblo O sea, eso no puede ser posible Aquí están, se cubren hasta el gafé para que no los vean No dan nombre, no dan nada O sea, vean al pobre señor haciendo su lucha Como es posible aquí con estos vividores Y le da risa, miran, se burlan, porque los de eso viven, de robar Así es como valientemente nuestras autoridades nos cuidan de los peligrosísimos viejitos que venden pan Es que, imagínate que un peligroso viejito te esté ofreciendo pan Un señor que apenas y se puede mover y que tiene que vender pan para poder sobrevivir Entonces, obviamente, necesitamos gente que nos proteja Necesitamos estos hombres valientes que le quitan su triciclo Y que le quitan su mercancía y lo suben a una camioneta Prácticamente se lo roban, le roban su fuente de trabajo Y a ver, yo sé que va a salir el mamoncito a decir La ley es la ley La ley es la ley para quién? Señor, no más sirve para dar mi agujita La ley es la ley para un viejito que apenas y se puede mover Y que tiene que vender pan para sobrevivir Ahí sí se aplica todo el peso de la ley Pero no se aplica para las personas que roban, que secuestran, que extorsionan Que tienen al país sumido en violencia Para todos esos corruptos y ladrones de cuello blanco Entonces, ¿la ley es la ley para quién? Para el que no se puede defender Para un viejito que tiene que salir a vender pan para poder sobrevivir ¿Neta defiendes esa idiotez? Y es que a ver, seguramente si ese señor no tuviera la necesidad Pues no saldría a vender pan No saldría con su triciclo El señor apenas si puede caminar ¿Tú crees que saldría a la calle para vender pan? Y para arriesgarse a que las autoridades hagan su trabajo Y le roben su fuente de ingresos? Se le dan hartas ganas de hacer muchas cosas Mire señor Así es como nos protegen nuestras grandes autoridades Y yo sé que estas personas probablemente están haciendo su trabajo Por orden de alguien más Pero eso les da la justificación Para reírse de la persona a la que acaban de dejar Sin una manera para poder sobrevivir Que le acaban de quitar su fuente de empleo Y le da risa, miran, se burlan Porque por eso viven, de robar O sea, todavía se tienen que burlar de él Y es que no es la primera vez que esto sucede Esto sucedió en León, Guanajuato Pero lo puedes ver en la Ciudad de México Lo puedes ver en el Estado de México Y lo puedes ver prácticamente en cualquier Estado de la República La ley es la ley Para quien no tiene para pagarse un soborno La ley es la ley La ley es la ley para el pobre Pero la ley no es la ley Para las personas que secuestran Que roban, que extorsionan Para los rateros de cuello blanco La ley no es la ley ahí Entonces no me vengas a decir esa idiotez Que la ley es la ley No vengas a querer justificar Este tipo de acciones El problema es que más del 50% de mexicanos Viven en pobreza Y otro tanto en pobreza extrema No veríamos esas imágenes Si no tuviéramos esos niveles de pobreza Entonces no puedes simplemente Quitarle la fuente de trabajo A alguien de esa manera Es mejor que se pongan a robar Es mejor que se pongan a extorsionar Porque a eso sí No les vas a hacer absolutamente nada El señor apenas si se puede mover Y le roban su triciclo Y todavía el que se lo roba El que se lo quita Se va riéndose Se va burlándose De la persona A la que le acaban de robar Su fuente de trabajo Y le da risa Miran se burla Porque por eso viven de robar